¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? ¡Visítanos ahora! Es hora de tener Prime Video. Comienza tu periodo de prueba gratis por 30 días. El link lo tienes en la descripción. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Bolivia recibirá un millón de vacunas del mecanismo COVAX, pero no todas las dosis llegarán en febrero. Arce entrega contratos a 3.025 profesionales de salud para enfrentar el COVID-19. Santa Cruz, delegados de 11 organizaciones políticas, suscriben el acuerdo para una campaña electoral segura. La policía confirma que jóvenes que retiraron la huipala de la 24 de septiembre fueron liberados. Arce celebra la Ley de Emergencia Sanitaria y augura mejor reacción a la lucha contra el virus. Bolivia registra nueve fallecidos y afectación de 35.316 familias y 28.491 ases de punitivos en las riadas. Ante el anuncio de juicio, años la dice al gobierno que se dedica a trabajar y no hacer un show. Bolívar debuta contra el equipo uruguayo en sus 35 Copa Libertadores. Presidente Arce destaca la dedicación y esfuerzo de maestros a cinco días del inicio del año escolar. La Unión Europea, la vacuna rusa Sputnik V, es una buena noticia para la humanidad. Rusia expulsa a tres diplomáticos europeos por participar en protestas no autorizadas. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.